Les habla Víctor Quindelán Sánchez, coordinador ejecutivo de la Alianza Democrática orientada en el municipio de Antilla. Hoy 14 de abril del 2014, activista y defensor de derechos humanos, miembro de la Alianza Democrática, el Partido Liberal Nacional Cubano y la Corriente Martiana, nos encontramos reunidos en la vivienda de Donier Rodríguez Espinosa para anunciar una vez más la fuerte represión desatada por la policía política en este municipio, donde ayer domingo 13 de abril fueron bloqueadas las principales calles de acceso a la Iglesia Católica y las viviendas nuestras vigiladas por agentes al servicio del régimen, donde resultó detenida la Dama de Blanco y miembro de la Alianza Democrática oriental Nierka Cruz Cruz. Nuestra lucha pacífica contribuirá por restablecer la democracia y las libertades usurpadas al pueblo. Los activistas son José Manuel Machado Ramírez, Juan Carlos Arayos Reyes, Elizabeth Suárez López, Amadeliza Pileta H, Daniel Barona Fernández, Adrián Rivas Cruz, Braulio Astia Catañé, Norma Reyes Ramírez, Joandra Diegues Rodríguez, Leandro Ramión Diamante Marrero, Esber Rafael Ramírez Argota, Osnier Rodríguez Espinosa y quien les habla, Víctor Quindelán Sánchez. ¡Vivan los derechos humanos! ¡Vivan!